La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días Busquemos un rincón muy lejos de un farol en el fondo de un parque Necesito llorar, necesitas llorar para borrarlo todo La Iglesia de Jesucristo Ya sola no estarás, ya terminó la noche Vayamos otra vez Felices como ayer Cuando nos conocimos Busquemos un rincón muy lejos de un farol en el fondo de un parque Necesito llorar, necesitas llorar para borrarlo todo Ya sola no estarás, ya terminó la noche Ya sola no estarás, ya terminó la noche Busquemos un rincón Busquemos un rincón muy lejos de un farol en el fondo de un parque Necesito llorar, necesitas llorar para borrarlo todo Haga llorar para borrarlo todo La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días Fuerza el Señor Lejos de los Últimos Días Los Últimos Días Los Últimos Días Un rincón muy lejos de un parque De uno siempre